buenos días y bienvenidos un día más a mi canal como habéis visto en el título hoy os traigo un día conmigo me levanté bastante temprano lo que al grabar pues tardó más y por eso tardé bastante en prepararme y ponerme a trabajar pero bueno eso ya son y media conseguí ponerme a trabajar y estuve preparando la entrega que tenía entrega al día siguiente ah bueno pues ahora que salió de la ducha y voy a hacer mi skin care este es el primer producto que utilizo que es básicamente un limpiador te mojas un poco la cara y luego pues te pones esto, yo lo dejo un 30 segundos más o menos y me lo quito después estoy utilizando este producto de The Ordinary que simplemente me he hecho como hasta una gotita entera, o sea lo absorbo y esta cantidad es la que me he hecho para toda la cara luego esta cremita también no hay que enjuagar ni nada, simplemente se aplica y se deja absorber un poco y hoy que hace bastante sol me voy a poner crema solar por toda la cara que esta es de protección 50 y es especial para cara y una vez ya me he puesto todo esto es cuando ya puedo maquillarme si quiero bueno voy a hacer un poquito de maquillaje, solo no mucho pero porque es que tengo ganas de salir porque llevo 7 días sin salir de casa así que pero no sé cuándo voy a salir así que voy a poner poquito porque no me gusta tampoco ir maquillar para estar por casa pero es que si no lo maquillo no voy a salir entonces vamos a intentar compensar y lo primero son siempre las cejas porque tengo muy poquitas cejas y ahora estoy utilizando este lápiz de Kiko y simplemente pues me la relleno sobre todo esta parte de aquí básicamente es como para darle forma porque tengo como los pelos poco como poco concentrados estoy muerta del set pero me da pereza ir a llenar la botella, no puedo ni hablar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver se me ve súper roja pero es que esta luz de esta es que no estoy tan roja no sé que le pasa hoy al sol y luego me voy a peinar ahora no me da igual unos pelos increíbles de haberme los usado ayer pero es que me tengo que poner con las cosas de la uni porque si no se me está haciendo mucha bola es súper tarde así que voy a dejar todo esto me voy a poner con las cosas de la uni y ya cuando vaya a salir ya a ver que me hago en el pelo o igual me lo dejo tal cual está bueno os voy a enseñar así un poco por encima que es lo que he hecho hoy bueno esta vista que la empecé ayer pero la he terminado hoy que sería como del interior estoy siendo un centro de salud y bueno tengo mañana la entrega no final pero casi casi final y nada o sea tengo el pdf entero que ahora os lo enseñaré un poco por encima pero ahora ya estoy con el 3D y las vistas y bueno eso aquí esta sería la recepción aquí está el ascensor las escaleras aquí serían unos baños por ahí están las consultas ahí están los patios y bueno ahora lo veréis mejor y además le he puesto mascarillas a todo el mundo en plan coronavirus no sé después he hecho este hoy que no se ve muy bien con esto pero bueno no se ve muy bien pero tenía que hacer uno de la volumetría así en la exonometría y que se viesen un poco las texturas entonces estas son cubiertas jardín y esto tiene pues ya aquí arriba están las instalaciones está la grava y demás y aquí podéis ver si como son estos patios y por último acabo de terminar de hacer esta vista exterior entonces aquí estaría la entrada con esto cubierto aquí veis por ejemplo los patios ahí habría otro y pues por aquí estaría el pavimento exterior aquí veía algunos bancos he puesto ahí un señor bueno no sé como varias cositas y del de esto y del pdf de momento tengo esto os lo enseñaré súper por encima pero básicamente me falta solamente una sección fugada que va a ser como el top que veis el que pondré también como portada y luego pues revisar que esté todo más o menos y ya está entonces primero tengo que jorín es que va súper lento porque hay como 50.000 cosas aquí pero primero tendría la ubicación aquí he puesto el pueblo donde está donde está ubicado donde está el pueblo y aquí ya como sería desde visto como más de cerca después ahí tendría la planta baja ahí también he explicado los usos planta primera, planta cubierta y también los usos he explicado un poco cómo funciona los dos alzados norte, sur, este y oeste después tendría aquí lo que serían las secciones transversales y aquí las longitudinales que es que me asegura un montón aquí no sé verlo ya se verá pero he puesto todos los muebles a las personas y todo después aquí tendría la planta y la sección de la estructura y aquí explico cómo funciona aquí tendría todo lo que sea el sistema de climatización recogida de aguas y cosas así y aquí también lo he comentado después tendría aquí el sistema constructivo con todos los detalles aquí luego están ampliados y explico todas las capas que componen esto porque luego toda la explicación materiales, referencias y lo mismo también en planta y aquí he puesto todo el cálculo de las transmitancias después aquí tengo esta sección fugada del interior que aquí veis lo que serían ya las consultas la sala de espera los patios incluso he puesto algunas personas y después aquí tendría pues eso la vista que os acabo de enseñar la volumetría es otra vista y luego tendría que poner la otra sección y ya estaría así que ahora ya es la hora de comer y voy a ver qué hago bueno pues me he venido a la cocina me he puesto la suerte porque aquí hace mucho más frío y estáis ahí aguantados que no sé ni cómo nos caéis pero bueno vamos a ver qué puedo hacer para comer tengo aquí unos filetes de pollo que sí creo que una vez abiertos no sobe comer ya sí vaya que nunca mañana sí que voy a hacer esto pero me va a sobrar bueno tendré que comer mañana un poco más y me quiero hacer una ensalada de tomate y algo más de acompañamiento o sea que a mi hermano no le gusta así que le diré que sí tendrá que hacer otra cosa pero aquí tengo un tomate que voy a coger otro he cogido este tomate y lo he cortado esta mañana para el desayuno ahí tengo otro y luego le pondré esto indecisa entre si mozzarella o queso de cabra poner queso de cabra que tiene más sabor pues voy a empezar a preparar el pollo lo primero y mientras se va haciendo voy a hacer la ensalada bien y que quisiera que lo악 pero rika lo ¡Suscríbete! 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 ya me gustó un montón y me da tiempo de ver uno o dos capítulos y ya me ponte otra vez a trabajar bueno pues acabo de terminar de hacer por fin la sección fugada, la verdad es que no queda como yo tenía en mi mente pero bueno porque tendría que haber dibujado como otras cosas pero la verdad que yo creo que lo importante es que se entiende y además ya hay como 500 otros dibujos donde ya se ven las cosas así que ya lo he guardado, ya lo tengo que poner en el documento y revisaré que esté más o menos todo y ya por fin lo voy a guardar y lo voy a colgar, tengo que revisar todo el texto porque la verdad es que lo he seguido así rápido y no lo he revisado pero bueno cuando lo revise el texto tengo que poner la portada y ya está bueno pues por fin ya lo he colgado no sé, no está mal, o sea esto es la asignatura más importante, vale 12 créditos y tenemos como la nota vale 3 cosas, vale el 50% de la entrega final que la tenemos en enero 35% esta entrega que es el mismo contenido que en la final excepto que en la final hay que hacer también un A1 como resumen pero es como el mismo contenido y después el 15% que es como de seguimiento del curso y demás o sea que la entrega esta es bastante importante pero bueno que es como la recuperación de todo lo que hemos ido haciendo cada semana y no sé, por fin me la saco de encima porque es que llevo, no sabéis cuántas horas llevo estas semanas dedicadas a esto y eso que ya tenía como todo dibujado, o sea es increíble pero bueno yo creo que ha quedado bastante bien, el proyecto en sí me gusta mucho sé que es verdad que hay algunas cosas que puedo hacer más pero bueno que luego voy a tener un mes para poder hacerlas más detalles constructivos, más como cosas más técnicas pero el proyecto en sí ya me gusta, me gusta no sé, a ver también que me dirán los profesores después de la corrección pero no sé, yo estoy bastante contenta y nada, termino antes de lo que esperaba sé que tengo también el auto entrega para el viernes pero la verdad es que necesito descansar un poco porque es que llevo toda la semana constantemente haciendo esto así que luego esta tarde saldré, bueno esta tarde con un sábado, ya es de noche, o sea pero dentro de un rato saldré a dar un paseo y no sé, creo que voy a descansar un poco luego sí voy a remirarme una cosa de la uni y ya luego sí que me voy a ir al paseo ahora voy a ver un poquito más de Killmore Girls bueno pues acabo de llegar a casa hemos estado pasando con una amiga que hemos estado paseando le hemos ido a tomar algo y me estoy helando, tengo las manos, la nariz y los pies helados porque cuando me salía no hace tanto frío, pero ahora ya hace un montón de frío y bueno, para celebrar que he terminado la entrega por fin he pedido sushi que va a llegar dentro de un rato tengo muchas ganas y creo que voy a ver la última de Crepúsculo porque yo todavía voy a amanecer parte 1 ya tengo que ir a amanecer parte 2 pero antes me voy a poner el pijano y me voy a abrigar bien bueno, literalmente no me ha dado tiempo ni de terminar de desmaquillarme y ya he llegado la comida súper rápido y voy a hacer un poquito de amane, de acompañamiento porque bueno, lo solemos pedir pero es bastante encargado y suele mucho mejor hacerlo en casa este lo compramos en el mercado no es que se marca acendado y ahora cuando hierva el agua lo pongo 3 minutitos y ya estaría y voy a preparar el sushi bueno y esto es mi plato aquí me he puesto un poco de la amane que he hecho estos serían los makis que estos son de salmón, queso y aguacate estos es aguacate y salmón rebozado y estos son los salmón luego un poquito de udon rollitos primavera y ahora pues voy a ver esto mientras veo Crepúsculo y ya mañana seguiré un poquito más el vlog buenos días hoy ya es lunes y bueno voy a cerrar el vlog porque la intención era solamente hacer un día conmigo no más de un día de fondo está mi profe que estoy en clase pero me he hecho esta mascarilla pero bueno básicamente quería despedir el vlog que ayer cuando vi ayer terminé de ver Crepúsculo espero que os haya gustado mucho espero que os haya gustado mucho y si es así acordaros de darle a me gusta y suscribirse aquí abajo en mi canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!